Bueno damas y caballeros, esto es un bombazo, tenemos finalmente, finalmente, tras ya creo que más de un año de que se oficializó el regreso de Mike Pornoy a Dream Theater, la primera canción después de tantísimo tiempo desde aquel Black Clouds and Silver Linings que había significado la salida de Pornoy y el eventual ingreso de Mike Mangini, tenemos la primera demostración del retorno de la formación clásica y gloriosa de Dream Theater y este tema lleva por nombre Night Terror y no solamente eso sino que este corte se desprende de lo que va a ser un nuevo álbum de Dream Theater que saldrá el 7 de febrero de 2025 que se llamará Parasomnia, todo eso y más vamos a comentar hoy, pero sobre todo la canción, una opinión en crudo, como van a ver en el título, una opinión cruda como mi verdura, directamente al hueso y a la yugular sin editar porque recién hace poquito llego de Montevideo, ya vamos a estar contando de eso y lo que les voy a contar yo también es que es muy importante que se suscriban a este canal si es la primera vez que lo ven, porque es un espacio donde tenemos contenido de metal prácticamente todos los días, así que si no conocían este canal y les gusta el metal, consideren suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones. Bueno, Night Terror, un single que refleja varias cosas, ¿sí? Vieron que Dream Theater tiene muchas facetas musicales, ¿no? Hay veces que llevan su sonido por algo más oscuro, por algo más ominoso, por algo más pesado, más rifero y otras veces las cuales deciden que los temas adopten auras por ahí más heroicas, ¿no? Este, como más, más como a la batalla, ¿no? Más así grandilocuentes, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, este, también por la temática que quizás toca la lírica, por lo que no sabe, no sé igual, ¿no? De qué va a tratar el disco, pero bueno, la parasomnia, ¿no? Son todos aquellos problemas que le pueden ocurrir al ser humano, todos los desórdenes, todas las cuestiones que pueden pasar mientras está en estado de sueño, ¿no? Y la letra justamente habla de muchos terrores de ese estilo, ¿no? Este, miedo, lucha, angustia, este, la verdad que está bastante interesante que acompañen sobre todo esta lírica con una música muy oscura desde los primeros minutos, este, bueno, el inconfundible estilo de toque de Mike Porno y se vuelve a ser presente en Dream Theater, tenemos sus fills clásicos con los sextetos, eso que hace turruntun, turruntun, bueno, los quads, ¿vieron? Pero él mete como... no sé si se escuchó eso, pero son dos golpes de bombo, taca, 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 tucutucutaca, ¿no? Eso que hace Porno y que lo hace tan bien, ¿no? Esos rellenos que vos sabés que es él que está tocando, ¿no? Que es él que está tocando, hay un rebaje hermoso, creo que es prácticamente al minuto tres y medio, cuarto de la canción que no es que hay un cambio de métrica, pero el compás en vez de estar así... bueno, no importa, ustedes te escuchan la canción yo dije opinión cruda y estoy como queriendo citar cosas, es la emoción, chicos, la verdad que, bueno, Dream Theater es una banda que me encanta a mí este, y realmente el estar escuchando esta canción durante el día de hoy, me trae muchas expectativas yo muchas veces digo que a veces no está tan bueno construir unas expectativas con los discos porque por ahí después, bueno, nos llevamos un fiasco, ¿no? Pero esta canción me gustó mucho y eso que yo... hay muchos discos de la era Mangini que he sabido disfrutar, ¿no? El anterior no es que me había matado, me había gustado, el Distance Over Time sí me había gustado mucho este... bueno, sí, el... ¿cómo es que se llama ahora? Bueno, ahora estoy justo con muchas cosas en la cabeza, el Astonishing, ¿no? me salía ese ciclo más o menos, pero bueno, tenían algunas buenas canciones, tenían grandes cosas yo creo que en la gira ahora mundial que va a empezar acá en Latinoamérica un par de temas de esos discos van a tocar, de hecho estuvo ya... ya hemos analizado un poco el flyer, ¿no? con todas las simbologías, ¿no? con todos los elementos de cada uno de los discos que hay en los afiches pero la verdad que, bueno, yo creo que Dream Theater buscó volver a todo culo, ¿no? es un tema que tiene una intro como muy bien construida, increyendo, intensidades, riffero, ¿no? tenemos... bueno, obviamente, ¿no? Petrucci es un dios de la guitarra, siempre lo fue este... como digo, hay veces en las cuales él busca reflejar ciertas cosas con su estilo de composición y de toque pero acá para mí va por todo, o sea, tenemos una tormenta de riffs a lo largo de la canción es un tema que está muy muy liderado por los riffs, bueno, el Night, ¿no? el estribillo Nighter es así como un poquito más cancionero bien Labrie, ¿eh? me gustó mucho la voz de Labrie lo estoy hablando con algunos amigos también, lo noto... obviamente no en su pico, ¿no? digo, ya está, no esperen que cante como en los noventas ni mucho menos pero sí que es un tema que creo que él se da cuenta hoy en día por ahí de sus limitaciones y está decidiendo mantener un registro que no es extremadamente demandante y en su zona de confort lo mantiene bastante bien igualmente, bueno, después en vivo tiene que cantar todos los temas, ¿no? pero eso es un punto aparte qué locura, qué locura hay una sección de la canción que ahí sí cambia la métrica y se pone más progy, este, como es... algo así, ¿no? si tú no sé si siete octavos o como mierda sea que bueno, ahí arranca el deleite instrumental, muchachos pero no, 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 es una locura después, no es tanto un duelo de solos de Rudes y Petrucci sino más bien como que se van acompañando en simultáneo hay un momento en el que hay unos entrecortes de batería y Petrucci arranca como un enfermo mental a darle blablabla ahí y Jordan también está blablabla ahí, ¿no? así, literal, como acabo de hacer también en alguna de esas partes como que la batería está manteniendo un ritmo y como que pornoi también le agrego unos aceleres y unos desaceleres que dinamizan tanto la rítmica que vos decís qué locura como este tipo y de nuevo, máximos respetos a Mangini hay que llenar los zapatos de un tipo como pornoi que tal vez, si nos pusiésemos esto yo ya lo he dicho cuando comenté el regreso de pornoi a la banda tal vez, si nos ponemos a analizar la situación tal vez, ¿no? Mangini sea técnicamente un baterista superior a Mike Pornoi, ¿no es cierto? técnicamente tal vez lo sea pero la pericia que tiene un tipo como pornoi para saber cuándo cambiarte un ritmo en el momento justo para que vos sientas la dinámica en el pecho cuándo meter un feel qué platillo hacer sonar o sea, cualquier detalle le sazona la canción de una forma espectacular pero realmente es genial tal vez, digo, si me quisiese poner crítico buscarle algún perito a la canción yo creo que es muy buena la canción tal vez no tenga ningún momento absolutamente épico yo creo que el tema es muy sólido es muy sólido a lo largo de toda la composición pero creo que no hay ningún momento extremadamente apoteósico igualmente estuve viendo un poco la lista de canciones la última creo que dura como 20 minutos yo creo que ahí por ahí vamos a tener un poquito más de data pero la verdad que sí Night Terror de Parasomnia es una canción que cumple el propósito de dejarme con mucha manija de ver qué es lo que se va a venir en este disco seguramente haya un próximo adelanto vi también que salió un radio edit de esta canción que para el que no sepa un radio edit es una versión acortada de la canción de unos 6 minutos 40 creo para mí innecesario la verdad aunque bueno tal vez la compañía le dice capaz que este tema te lo podemos rotar un poquito de las radios con esta duración qué sé yo si realmente vale la pena y bueno una cosa que hoy noté a la mañana era que el video a la hora recién tenía tenía menos de 5000 views a la hora de publicado y yo dije che qué poco hype tomando en consideración lo histórica de la noticia pero bueno ahora 12 horas luego de publicado el video está casi en 600.000 reproducciones ahora sí si me preguntan a mí ahora sí realmente es la cifra que yo espero cuando se trata de algo tan importante como la vuelta de la formación clásica de Dream Theater la que nos acompaña así así con todos los músicos desde el Metropolis Since From My Memory por supuesto así que bueno nada qué gran canción yo la verdad que no suelo ponerle puntajes a los singles pero yo creo que le pondría un 8 sólido muy buena canción 8 a 8.5 incluso en un buen día y muy expectante chicos la verdad muy contento con la noticia muy manija obviamente voy a estar viendo a Dream Theater en diciembre acá en el Movistar Arena seguramente toquen esta canción imagino así que bueno qué opinan ustedes les gustó no les gustó háganmelo saber háganmelo saber y nos vemos la próxima hasta luego chau chau